Hola, aquí estamos en el programa sobre libros en la biblioteca central de la Universidad de la Frontera y hoy día vamos a hablar sobre una literatura muy interesante que es el género negro, conocido como el policial. Un género es un tipo de literatura, en la poesía por ejemplo está el género épico en que los guerreros luchan por entrar o por defender una ciudad. Ustedes habrán visto las películas de los griegos, de Troya. Hay género en la literatura entonces. Uno de esos géneros es el género negro o policial. ¿De dónde viene? Nosotros cuando estudiamos las cosas tratamos de determinar de dónde vienen. Pero más que de dónde vienen porque los orígenes siempre se corren. Cuando uno busca un origen, las cosas que se producen también en nuestras vidas se producen por una concatenación, porque se juntan varios elementos y se produce algo nuevo. Hay varias cosas que son las matrices que al final se consolidan en el género negro, es decir, de dónde vienen. Haciendo historia, hay algunos manuscritos chinos del siglo XIII que ya son relatos de crímenes y ese es el género policial. El género negro se puede definir simplemente como el relato de un crimen. Estos manuscritos se llaman Tres casos criminales resueltos por el juez T. También hay una novela de Cervantes que se llama Rinconete y Cortadillo, que Cervantes la escribió hacia 1590, la publicaron por ahí por el 1602 o 1610, que se podría considerar una crook history, es decir, una historia de delincuentes. Lo que después, siglos después, Dickens explotaría en esas novelas maravillosas de Londres, que también es un subgénero de estos relatos de aventuras, perdón, de estos relatos de crímenes. Dije aventuras porque también la novela de aventuras está entre las matrices del género, esa historia de personas que salen en busca, por ejemplo, buscadores de oro, y le pasan un montón de cosas en el camino. También está la novela gótica, la novela de terror del siglo XVIII. Las de pirata. Aquí, estas entregan al policial, al género policial, al género negro, algunas de sus características. El heroísmo individual, siempre son unos héroes, los de testigue, la intensidad, el miedo, el miedo que hay siempre a lo desconocido, el género negro siempre mantiene el suspenso. De estas matrices, llega un momento que es fundamental, que es Edgar Allan Poe, uno de los grandes escritores de la historia. Inventó nada más y nada menos que un género, inventó un modo de escribir. El texto fundacional es los crímenes de la calle Morgue, donde aparece un detective, Dupin, Agus Dupin, Dupin, se escribe Dupin. Hay un crimen, que es un enigma, que en un cuarto cerrado aparecen dos mujeres muertas. Terrible, esa es la parte terrible, la parte sangrienta. Y este detective tiene un amigo que es medio leso, así como un guacho. Y finalmente, por la pura especulación científica, por el puro pensamiento, la reflexión, logra resolver el crimen. De ahí viene Sherlock Holmes, como les decía, y Watson, de ahí vienen películas o alguna serie de televisión, que es un policía que es muy reflexivo. Hay una en mi época que se llamaba Columbo, seguramente la gente joven no lo conoce. Y Columbo era un detective que solamente pensaba y finalmente lograba resolver el caso. Ustedes, por ejemplo, piensen, hasta el Dr. House podría ser género negro. Hay un enigma, una enfermedad, él la resuelve por la pura reflexión. Otra de las matrices, el lugar donde viene, son la literatura del Far West. La gente joven, más joven quizás no la conoce porque estas novelitas, eran novelitas que circulaban chicas, igual en Estados Unidos, a principios del siglo XX, aquí en Chile en los años 70, eran novelitas chicas en que contaban una historia de un sheriff o de un crimen y el sheriff perseguía a los malos. En las películas del oeste, si es que han visto algunas, siempre hay un sheriff, siempre hay unos malos. Esa, el género, el Far West, de historias de cowboys, es otra de las matrices del género. Es importante consignar, destacar que estas, al igual que estas novelitas, estas novelas pequeñas, novelas cortas, al igual que las que había en nuestro país, se imprimían en un papel barato a principios de los años 20, un papel de baja calidad, que es un papel que se llama pulp, pulpa. Importante esto porque así se llamó en su inicio la novela negra, se llamó pulp, por eso hay un film de Tarantino, si ustedes lo han visto, que se llama precisamente así, donde trabaja Traol, Telahuma Thurman, es una película muy buena, interesantísima, que es precisamente sobre el género policial. En el pulp ya están presentes algunos de los elementos que definirán al género, al género negro, en específico, que es la temática de un crimen y el ambiente sociopolítico que lo envuelve. Y ahí se pone interesante esta novela, algo que las novelas detectives clásicas no lo tienen, esa reflexión social. Los grandes autores, aquí aparecen, Raymond Chandler y Rachel Hammett. Ahí está en esos textos la lucha contra el mal, la intriga argumental, la lucha por alcanzar el poder y la gloria y el dinero como elementos capaces de torcer el destino del ser humano. Junto a ello aparece la influencia del gótico de esta novela, por eso el género negro siempre es de noche, siempre está oscuro, situaciones sordidas y también una estrecha línea, y esto es súper interesante, que también tiene algo de fantástico la novela policial, la estrecha línea que separa la realidad de la fantasía. En los años que surge el género negro, y aquí hay un problema, Hammett y Chandler son coetáneos, vieron, al mismo tiempo, que puros cabros que escriben pésimo, Kafka. O sea, Kafka. Un escritor monstruoso. Hemingway. Faulkner. Proust. Proust tiene una novela que es maravillosa, La búsqueda del tiempo operativo. Son siete tomos, en que un retorno a la niñez. Entonces, claro, frente a esta enorme literatura, esta literatura que venía como del Faro, y se venía de la historia de Pirates de Antuera, apareció como una literatura menor, así como para entretenerse nomás. Cuestión que es bastante discutible, porque la literatura siempre ha sido para entretenerse. Y además, estos escritores, estos grandes escritores, algunos de ellos escribieron un relato de género negro, como Jimenway, que los asesinos, un cuento terrible, llegan dos mafiosos a matar a alguien que lo había traicionado a un pueblo, un pueblo pequeño. Los mafiosos hacen ostentación, dicen, oye, venimos a matarlo, así que todo el mundo sabe que lo van a matar, van a avisarle a esta persona que lo van a matar, y él dice, no, si ya me van a seguir persiguiendo siempre. Y espera tranquilamente que lo vayan a asesinar. Tremenda novela esta de Jimenway. Faulkner tiene una rosa para Miss Emily, no los quiero tratar contándola, leanla, es un extraordinario, un cuento de cinco páginas que está contado de tres puntos de vista, desde afuera de la casa, desde adentro de la casa, y un narrador imparcial, así como testigo. El cambio respecto al policial clásico. ¿Desaparece el detectivo clásico tipo Auguste Dupin o Dupin o Holmes? Ahora el detectivo es un tipo duro, frecuente a los bajos fondos, por eso también el hard boy, es un tipo de esta narrativa también donde el detectivo, este sujeto que no se diferencia mucho de los criminales, participa activamente de la trama, es una persona de acción, no está sentadito. Y junto a ello está la influencia sociopolítica, como les decía, el mundo que se configura, es tan importante en esta novela, es tan importante como el crimen mismo, como el enigma mismo, al punto que desaparecen en esta novela el detectivo. Hay algunas novelas de estas que no tenían ni siquiera detectivo. Un ejemplo de esta corrupción generalizada, de este mundo, de esta visión de la sociedad tan negativa, tan triste en último instante, está en la llave cristal de Hammett, una novela donde todos son corruptos senadores, corruptos alcaldes, corruptos de policía corrupta, en una pequeña ciudad cercana de Nueva York. En la llave cristal aparece un elemento fundamental para el género que es la lucha por el poder político, y luego la lucha por el dinero, como les decía hace poco, Chandler pone estos elementos como fundamentales, perdón, Hammett pone estos elementos. Otra novela, el mismo autor, es el halcón maltés, donde hay una ironía terrible sobre esta lucha por el dinero, por la ambición, porque todos persiguen un halcón maltés, una escultura que está hecha de oro y de piedras preciosas, y finalmente el halcón resulta ser falso, matan por el halcón, se suicidan por el halcón, luchan por el halcón, y el halcón no es nada. Hay una película extraordinaria donde está Bogart, aquí también aparece el detective como este tipo duro, al principio de la novela matan al socio del detective, que tenía como estas oficinas típicas las películas donde está el detective con sus asociados, matan al socio, y cuando le dice a la detective que mataron a sus socios y amigos, le dice a la secretaria, saque el nombre de Tim de la Puerta, son cabros duros estos. Novelas muy recias, novelas muy crudas, las características, aquí tengo un libro de Mempo Giardinelli, el género negro, Mempo Giardinelli, un autor latinoamericano, un escritor argentino extraordinario, y que también ha estudiado el género y entrega algunas de sus características. Lo que dice Chandler, el autor Chandler, debe ser una novela creíble, debe ser una novela solvente, sólida, tanto en el método de asesinar, como en el método de la detección. hay que ser honesto con el lector, debe ser realista, el lector debe ser convincente, debe contener suspenso, debe haber colorido, acción, debe ser suficientemente simple, todo tiene que ser explicado al final. y una cuestión fundamental para el género, que el receptor debe ser interesado, debe comprometerse con la lectura. ¿Por qué? Porque invita a la resolución de un crimen. Entonces el lector exige un lector activo del género negro, un lector que sea capaz de, él mismo, de lucidar cómo se llega a resolver el misterio. El misterio que muchas veces también es desplazado, como les decía en esta novela, especialmente la novela norteamericana, los años 20, 30. Hay un autor que no resisto citar, que es Chester, se escribe en la vida Imes, H-I-M-E-S, Himes. Si buscan una novela de Chester Himes, léanlo, van a sufrir un poco. Es un escritor del Harlem. En los años 30 Harlem era un gueto. Recordemos que Estados Unidos tuvo leyes raciales hasta 1967, 1968. Había aparte, igual que en Sudáfrica, en los años 30 era un gueto, era extraordinariamente pobre, el Harlem. Un personaje de Himes dice una vez, dice que para que un huevo esté podrido en el Harlem, tiene que estar muy podrido, porque si no te lo comes. Sus personajes son, sus detectives son, sepulturero Jones, de Atahud Johnson. En una oportunidad, alguien le dice a Jones, que había participado de una protesta política, precisamente por los derechos, le dice, nadie podría decir que eres comunista porque tienes la lengua roja, la vencida azule y los dientes blancos. Abre la boca y está la bandera de Estados Unidos. Tremenda ironía. Así se desarrolla, se origina el género y el desarrollo impresionante en la literatura norteamericana, en la literatura francesa, en la literatura latinoamericana, inglesa. Después estará Truman Capote, aquí está, escritor notable, a sangre fría, una novela como de 450 páginas, que el crimen lo cuentan al final. Eso es extraordinario. El asesinato lo cuentan en las últimas dos páginas. Un portento. Stephen King, Leanne Misery. Extraordinario. La Patricia Heismith. La historia de Tom Ripley, un asesino. Rarísima la literatura de la Heismith, si la pueden leer, es fantástica. En Europa está George Simenon. Escribió 123 novelas del comisario Magret, Magret, Jules Magret. Y más de 300 novelas, aparte de las 126 de Magret, un portanto, ha vendido casi tanto como la Biblia. Yo en su género, el cual yo tampoco lo resisto a citar, que es las novelas de mafiosos. La mafia es un fenómeno. En Estados Unidos llegaron a tener un poder impresionante. Lucky Luciano, el héroe de un amigo, de Felipe, en la que Luciano tenía 27 años, era el dueño de Nueva York. Vía en un penthouse, como un emperador romano, en un rascacielos. O sea, muchas de las cosas que aparecen en las novelas de mafiosos están tomadas de la realidad. Y la mayor, evidentemente, es El Padrino, al cual se hizo esa película maravillosa sobre la vida de un criminal, finalmente, que es Michael Collione. Mata al hermano porque le traicionó a la familia. Pero junto a este gusto de un criminal están los grandes valores de la mafia, que son la familia, cuidar a los niños, criarlos bien, la amistad, una sociedad extraordinariamente compleja. ¿Qué pasa en... Ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos, sabemos lo que pasa en Europa. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Bueno, como bien, Mempo Yardinelli, autor contemporáneo argentino, escribió un libro crítico y mucha información que trae sobre el género negro. Ricardo Pilio, otro gran escritor argentino, también, estuvo en la serie negra en la editorial MC en Buenos Aires, que estuvo como 10 años editando libros de Noela Negra. Y ellos también han escrito novela policial. Y el padre de todos nosotros, Borges, Evidentemente, tiene cuentos policiales. Su primer cuento es un cuento policial, El hombre de la esquina rosada. ¿Qué aspectos muy interesantes recoge la literatura policial del género negro, la literatura latinoamericana? Que recoge el elemento maravilloso de la novela policial. Porque en cierto momento, en cierto instante, la reflexión es tan fina del policía, por ejemplo, pensamos, la reflexión de Holmes, la reflexión de los directivos de Poe, de Agatha Christie, es tan fina que pasa a ser maravillosa. En ese momento, la solución del misterio no depende de la simple lógica, sino que también depende de una explicación meta racional, más allá de lo racional, de una explicación un tanto maravillosa. Y de ahí se toma nuestra literatura, nuestra gran literatura, para integrar al género dentro de novelas que no son propiamente del género negro, pero sí recogen esta vertiente maravillosa de él. Aunque no lo crea usted, el famoso realismo mágico, el real maravilloso, lo dice el mismo Julio Cortázar y García Márquez, está influido por esta maravillosa forma de narrar que es la literatura de obra policial. En general, como les decía, este es un género donde hay el relato de un crimen, donde hay un detectivo, un policía que está inmiscuado, que se adentra en la situación del crimen, participa en la acción y tiene un gran componente sociopolítico, social, da cuenta del mundo, de un mundo terrible. No sé si ustedes vieron la película La ciudad de Dios, o no, esa es una película policial, el mundo de las favelas, de los niños que disparan en las favelas de Rioja Negro, que eso forma parte del género negro y que, como les digo, aquí en Latinoamérica ha tenido un gran desarrollo con Borges, con Gardinelli, con Pilla, que tiene una novela extraordinaria que es plata quemada, donde aparece también un elemento que no sé si lo he mencionado, que los personajes son outsiders, es decir, están outsiders de la sociedad, los que llegan adelante no pueden ni siquiera agarrar la pelota, gente que está definida por el fracaso, marcada por algunos hechos que torcieron sus vías, son como vías torcidas. En Chile también tenemos un desarrollo importante en la novela policial y uno de sus representantes es un gran novelista que le pasa lo mismo o algo similar a lo que le pasa a los escritores fundacionales del género negro. Todavía no nos damos, yo creo que no nos hemos dado cuenta de lo excelente y extraordinario escritor que es Alberto Fuguet que visita el género en tinta roja, que es una novela excelente. Bolaño, también en 2666. Hay una novela de una escritora mexicana que es Cristina Rivera Garza y la novela se llama La muerte me da y ahí está el vínculo con Bolaño, por eso es importante mencionarla. Su novela trata sobre los horrendos crímenes que han existido en la ciudad de Juárez y que parece que todo el mundo diera por ya algo que pasa. Han matado más de 614 mujeres hasta el día de hoy. En 2666 la última novela de Bolaño trata sobre eso y sobre eso también trata la novela de Garza que es realmente inquietante. De eso les queríamos hablar hoy día, del género negro, un tipo de literatura muy interesante que ha tenido vasta influencia no solo en la literatura sino también en el arte contemporáneo. de Bolaño de Bolaño de Bolaño de Bolaño de Bolaño de Bolaño de Bolaño